Buenos días, acabamos de terminar el pleno del mes de diciembre, en este pleno llevamos dos propuestas, dos mociones, una de ellas conjunta y la otra de iniciativa exclusivamente de Izquierda Unida. La iniciativa exclusivamente de Izquierda Unida era referente a que declarara San Sebastián de los Reyes, municipio libre de circos con animales. Es decir, nosotros entendemos que el circo en el cual utilizan para sus espectáculos animales salvajes no reúne las condiciones de salubridad ni las condiciones mínimamente exigibles para cualquier tipo de actividad que se realice con animales. En los trayectos que hacen continuamente no tienen un espacio acondicionado acorde para las necesidades de los animales, aunque sean salvajes requieren unos requisitos mínimos y entendemos que en un circo no se dan esos requisitos. Es una propuesta en España, más de 130 municipios han acogido a esta propuesta de municipios libres de circos con animales, en concreto en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Pinto, gobernado con mayoría absoluta del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por Izquierda Unida junto con el PSOE, o en San Fernando, gobernado con mayoría absoluta con Izquierda Unida, se han llevado a buen puerto esta propuesta. El Partido Popular no la entendía así y ha votado en contra. Luego llevamos también una moción, los tres grupos de la oposición, el PSOE, Izquierda Independiente y Izquierda Unida, pero una propuesta en la cual los grupos de la oposición las presentábamos, pero la propuesta emanaba de la Convergencia Social, que era articular las defensas solidarias en nuestro municipio. Depensas de alimentos en el municipio de San Sebastián de los Reyes, en los cuales el Ayuntamiento articulara de intermediario con las grandes superficies y pudiera recoger todos esos excedentes, esos alimentos excedentes que existen en todas las grandes superficies y en todos los supermercados y que en vez de tirarlos a la basura, pues fuesen a un almacén y a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, se va a lemar a qué familias, qué personas tienen necesidades económico-sociales para poder hacer uso de esos alimentos. Pruebo repetir, los que de Unida, PSOE y Izquierda Independiente lo único que hemos hecho ha sido presentar la moción e intentarla defender lo mejor posible, pero esto es una moción que nace por iniciativa de vecinos y vecinas a través de la convergencia social que estamos articulando los partidos de Izquierda en San Sebastián de los Reyes. Luego hemos hecho una pregunta referente a la asociación de vecinos de La Zaporra. Nos hemos enterado que hay un conflicto abierto entre la asociación y el ayuntamiento. ¿Por qué no le exceden el espacio que hay, el garaje que hay en la instalación de Eduardo López Mateo, en Claudio Rodríguez? Perdón, Claudio Rodríguez, no Eduardo López Mateo. En Claudio Rodríguez hay una instalación en la cual históricamente se venía realizando la fiesta de Nochevieja, hay diferentes actividades que la asociación de La Zaporra viene realizando regularmente y el ayuntamiento se lo ha denegado. Eso ha llevado a cabo a que el presidente de la asociación de vecinos, al sentirse engañado por la concejalía de participación ciudadana, en concreto por la concejala, por la señora Cudero, por sentirse engañado, ha dimitido y se ha generado una crisis abierta entre la asociación de vecinos más antigua de nuestro municipio con un bagaje de participación ciudadana y de colaboración con nuestro ayuntamiento y el equipo de gobierno. Esperemos que esto se solucione por el bien del tejido asociativo y por el bien tanto del ayuntamiento como de la asociación de vecinos. Gracias. 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 Gracias.